Hola a todos. Bienvenidos a otro video más. Hoy les voy a enseñar algo que no muchas personas saben. Este emblema les va a servir para conseguir cosas para su inventario, cuando termine el evento. Para empezar tienen que tener 3000 monedas en el juego. Porque se tienen que comprar estos 3 personajes. Sabrina, Russo y DJ Monopoly. Primero acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Ahora se equipan el verde, DJ Monopoly, y la espada verde. Si no saben como conseguir las espadas, les recomiendo que vean mis otros videos que voy a dejar en la descripción. Ahora tienen que venir a este hobby y completarlo. Voy a saltear de esta parte porque se va a hacer muy largo el video. Una vez que llegan, vienen acá y sacan la espada, van a ver como se va a llenar la espada con energía. Cuando terminan, bajan. Ahora se equipan a Sabrina con su espada, la espada rosa. Van a bajar hasta la nave espacial. Tienen que pasar estos ventiladores, no tienen que tocar las aspas. Y se completan este hobby. Lo pongo en cámara rápida. ¡Suscríbete! 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 Una vez que completan el hobby, vienen hasta acá y sacan la espada rosa. Se las va a llenar de energía como antes. Y después vuelven. Ahora tienen que abrir configuración y el logo de Twitter. Ponen este código. 344R404 Lo reclaman y ahora les va a aparecer en el inventario esto. Son un par de instrucciones, bla 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 bla. A nadie le importa. Ustedes solo sigan mis pasos. Ahora se equipan a Ruso y su espada azul. Síganme. Entran por los ventiladores. Pero esta vez tienen que venir hasta acá. Ahora tienen que poner el siguiente código. 7, 6, 3, 2, 3, 4, 9, 5, y asterisco. Ahora se les va a abrir esta puerta. Tienen que subir esta palanca. El siguiente paso es pasarse este parkour de vuelta. Acá lo delante. Cuando llegan hasta acá. Tienen que subir las palancas en el orden que yo lo subo. Cuando terminan de subir las palancas. Se va a cambiar el color de unos de los botones del ascensor. Falta el otro. Ahora volvemos y nos hacemos el lobby de al principio. Cuando llegan hasta acá. Tienen que subir las palancas en el orden que yo lo subo. Cuando terminen. Se va a cambiar el color del otro botón del ascensor. Y se les va a abrir la puerta. Ahora vuelven y suben por el ascensor. Tienen que venir atrás de todo y buscar un botón. Solo lo van a encontrar si están vestidos de ruso. El botón está abajo de las sillas. No sé por qué no lo veía. Empecé a tocar cualquier silla X de me sirvió. Se les va a abrir esta puerta. Lo que tienen que hacer ahora es entrar acá. Ahora sacan la espada de ruso. Como antes y se les carga de energía. Cae levantar estas palancas. En este orden. Acá se me bugueó y no se levantaba la tercera palanca. Pero debería quedar así. Vienen a donde está la nave. Van a ver que se abre el hangar. Entran y tienen que poner las X espadas para completar todo. Épico. 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 Así es como se consigue el emblema. Ahora parece que solo es un emblema no más. Pero es algo más grande. Y muchas gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse y dejar sus likes. Tampoco se olviden de que tenemos un servidor de Discord. Link en la descripción. Nos vemos. No se olviden de suscribirse.